con la autorización del alcalde paul carrillo en el 2014 la cadena española de hoteles riu anunció la construcción de un nuevo hotel en una zona de humedales colindantes con dos áreas naturales protegidas en punta nizuc una edificación que va en contra de la ecología y causa impacto negativo en la naturaleza desde noviembre gerardo solís defensor de derecho ambiental en cancún interpuso una denuncia en contra del grupo riu por talar cientos de árboles protegidos por normas de semarnat para la construcción del hotel rivera cancún el mangle y la palma de chit fueron sustituidos por relleno y cemento pero pese a las denuncias el grupo riu continúa con su devastación vida natural y futuro a cambio de billetes que llenarán los bolsillos de los extranjeros que destruyen nuestra tierra por ello defensores ambientales reunieron firmas en mesas instaladas en el parque de las palapas en contra del proyecto hotel rivera cancún para que posteriormente viajen a la ciudad de méxico para presentar esta situación ante el presidente andrés manuel lópez obrador y darle fin a la ambición del grupo río magistrados corruptos del tercer tribunal colegiado no revocaron la suspensión que detenía la construcción de esta obra por eso estamos recurriendo al presidente de la república hace un mes pasó esto mi nombre es simena aquí no y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas hasta la próxima no olvides suscribirte a todos los que nos ayudan a suscribirte a todos los